El tema de los cupos es un dilema que hoy se ha presentado al interior de nuestra comunidad. Quien representa a la compañía Taxi Ejecutivo, o aquí móvil, en su calidad de principal, dialogaremos, conoceremos un poco su forma de pensar y así mismo también su preocupación o su satisfacción sobre el tema de los cupos. Compartiremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desde el propio centro de la información. TV Oro Noticias. Gracias. Gracias.